Música Les quería dejar información acerca de este rebate que tenemos que cuando gastamos 20 dólares en selectos productos, acá están nombrados vamos a recibir una tarjeta de 10 dólares visa prepagada en esos productos participantes se encuentran los productos de Jergens entre ellos los productos de Sol que son de esa marca tenemos también otros productos que están incluidos pero quería hablarles específicamente de estos productos ya que en mi video del día domingo yo hice la oferta de este específicamente y ese producto me costó un poco más de 25 dólares pero después de los cupones y del reintegro que yo recibí me quedaba aproximadamente como por 3 dólares con 50 yo les dejaré la explicación o el video donde explico esta oferta en la descripción del video si es que no lo han visto no sabía de este rebate, una de ustedes me envió un mensaje directo por Instagram dejándome saber acerca de él ella ya envió su recibo y al parecer ya fue aprobada yo estuve tratando ayer el todo el día de enviar el recibo pero por algún motivo no me dejaba continuar hasta el día de hoy fue que lo pude enviar entonces no he recibido los 10 dólares pero yo espero recibirlo porque dentro de las condiciones que estuve leyendo no explica nada o no especifica nada acerca de si usamos cupones entonces si recibo esos 10 dólares pues esa compra de ese producto me quedaría gratis y con ganancia igual les voy a dejar la información en caso de que ustedes también lo hayan comprado y quieran enviar su recibo una vez que el recibo sea aprobado o negado yo les voy a dejar en la descripción del video o en un comentario la información para que ustedes estén actualizados de que fue lo que pasó al final con el recibo si lo recibí o no ya yo lo envié el día de hoy hoy es día martes y me dice que de 1 a 2 días me deberían dar respuesta así que bueno yo les estoy informando para participar tenemos que comprar 20 dólares en productos participantes entre el 13 de junio y el 24 de junio en una transacción y en una misma factura no se puede ser acumulativo sino que el producto deben comprarlo los 20 dólares deben gastarlo en la misma factura lo segundo que vamos a hacer es tomar una foto a nuestro recibo donde se vea el producto que estamos comprando efectivamente califica esa foto debe mostrar cuando ustedes le tomen la foto el día, la fecha de en que hicieron esa transacción del producto calificante si el recibo es muy largo dice que lo doblen para que se muestre bueno los datos que a ellos les importan que sería el producto y la fecha y me imagino yo que también la tienda donde lo comprar y lo tercero sería subir el recibo simplemente tienen que ir acá desde su celular o desde un computador preferiblemente desde el celular para que se les haga más fácil subir la foto y cuando ustedes le dan clic a esta foto les va a llevar a una pantalla que es donde ustedes van a llenar el formulario ahí les va a pedir su nombre, apellido, el email, su dirección fecha de nacimiento, el psicólogo, el género y acá le van a dar a gris si quieren activar esta casilla también le dan aquí que no son un robot y le dan registrar en la siguiente pantalla les va a pedir que ustedes le tomen la foto al recibo entonces toman una foto al recibo cumpliendo con las normas que ellos explican y lo envíen y allí les va a dar como un mensaje de recibido de que si recibieron el recibo y les va a llegar también un email confirmándolo acá en la parte de abajo pueden encontrar alguna de las preguntas frecuentes información adicional pero básicamente es lo que les acabo de explicar el recibo tiene que ser valio si no, bueno, va a ser negado el reintegro es límite de 1 por dirección de correo aquí tienen la información la verdad es que es bastante sencillo lo que no encontré fue si la tarjeta la iban a enviar de forma virtual creo que sí pero no estoy 100% segura pero creo que la tarjeta la envían de forma virtual me imagino que el correo que ustedes hayan registrado al momento de la dirección algunas veces la hacen llegar a la casa no encontré esa información acá perdónenme pero la estoy buscando y no lo especifica o bueno, yo no lo vi si alguien sabe esta información me la puede dejar en los comentarios se los agradecería para que los otros lo puedan tener acceso a esa información pero acá no encontré ninguna igual, bueno, son 10 dólares que vamos a recibir por gastar 20 a mí me parece una buenísima opción sobre todo si ya hicieron esta compra me parecía buen precio incluso sin el rebate porque yo obtuve varios productos de los aplicadores el guante y bueno, con este producto pues podemos utilizarlo es un autobronceador de esos bronceadores que se colocan en casa entonces este era un producto que quería probar pero bueno, me va a salir gratis si es que me aprueban el reintegro esto era todo lo que quería dejarles en este video espero que la información les haya ayudado si es así no olviden darle like al video y compartirlo con las personas que ustedes crean que les pueda interesar la información muchísimas gracias de nuevo por el apoyo al canal y nos vemos en una siguiente ocasión que tengan un bonito día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!